Quien también se manifestó al respecto fue Marcelo Ebrard, en Twitter escribió condeno el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Cerocagua y Chihuahua, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, ambos dedicados a hacer el bien y propagar la fe católica. A todos nos agravia y compromete a buscar la justicia, como lo ha dicho el presidente López Obrador.